La basura no llega sola a los sitios seriazos, caminos, plazas o playas. Tú la llevas. Deposita tus desperdicios en contenedores o basureros y lleva los escombros al relleno sanitario del Panul, donde apenas pagas 16 pesos por kilo y cuidas el medio ambiente. Barrer tu calle también ayuda. ¿Ves? Cambiando de actitud y de hábitos, aportas a tener una ciudad limpia. Muchos ya lo han hecho y tú no ensucies, evita multas y colabora a un mejor entorno. Serena y limpia, tarea de todos. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de La Serena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!